...porque fue invitada, pero yo no tengo nada que ver con este tema. Ahora, ¿por qué se la agarró conmigo y dijo la barbaridad de cosas que dijo? Que obviamente mi abogado ya está al tanto de todo. Ya está el tercer juicio que gano por estas cosas. Hoy salió la sentencia firme del juicio contra Pamela Sosa. O sea, va a tener que pagar si no la vamos a decretar en quiebra. El de Pamela no recuerdo. Y ahora vamos a juicio de vuelta. ¿Por qué dijo que yo era amante de alguien sin pruebas? A Marengo y a Pérez. O sea, ya le ganaste a Pamela Sosa, a Marengo y a Pérez. ¿A Marengo en qué caso? Que no recuerdo. El de Pérez me lo acuerdo perfecto. Ella dijo que yo tenía una vida muy turbia cuando supuestamente iba por el preso, por mi pareja que estuvo preso. Me dijo que yo era turbia, mi vida era turbia. Lo que pasa es que me parece muy bajo que hoy en día las mujeres hablen hacia otras mujeres de esa forma y que esta chica que no sabe nada de la vida de mi vida. Diga lo que dijo, porque yo iba, que no iba a Bahía Blanca, iba a Saavedra, a ver a mi pareja, que no le iba a chupar nada, en todo caso iba a hacerle el amor y no por plata. Si le quería chupar algo, si hubiera un poco más tuyo de tu pareja. Qué pesados, cómo se meten con la cama. Nadie le pregunta, Morena, que está chupando. Pero ella, pero Ángel, ella dijo que yo iba a chupar pijas por plata. Es lo más básico, ¿no? Es como básico. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Hoy en día esas cosas ya no se dicen. Primero, porque yo soy una mujer respetable, tengo mi buen nombre y mi honor, yo soy una persona pública y eso me afecta. Segundo, porque tengo un marido, tengo un hijo, tengo un hijastro chiquito que no tiene por qué ver estas cosas. Obvio. Entonces, todo viene hasta acá, lo del robo, lo de todo. Pero ahora te metiste conmigo que no sé ni por qué, porque yo nunca me metí con vos. Entonces, o me pedís disculpas públicas o ya a mi abogado vas a iniciar acciones legales. Hiremos una mediación y si no, daños y perjuicios. No me importa. A mí nadie más me daña mi honor. Yo soy una laburante. Yo, si chupara lo que dicen que chupo, sería rica. Estaría en Miami, estaría de viaje por todo el mundo. O sea, exacto. Con mucho esfuerzo me compré un departamento. Con mucho esfuerzo vivo el día a día. Laburo todos los días de mi vida, igual que mi marido. O sea, nadie me mantiene. Lo que pasa es que la gente que... Morena le dijo algo así concretamente porque me perdí eso. Sí, recién. Sí, sí. ¿Le chupaba eso? Sí, sí. Ahora vamos a ver la nota completa. Así la llevas al juicio. Pero... Y me molesta. La gente que no labura, la gente que no labura, como Morena, no le da valor al laburo. Sí. Y si vos fuese prostituta, Mónica, que está en todo tu derecho también, es como vos decís, yo conozco tu vida porque hace 20 años, no, menos, 15 años que nos conocemos. 15. Y siempre vivió en un departamento tranquilo, primero alquilado, me acuerdo que te hice una nota en el departamento alquilado, el que te daba Gerardo cuando hacías la obra. Ahora vivís... Sería un problema de... Ahora vamos a ver... Gracias.